Sí, sí, es realmente muy productivo, muy contento por todo lo que se ha venido dando. Y bueno, trabajando todo el tiempo, ¿no? Con el Martín, estamos ya preparando un nuevo disco. ¿Para cuándo el nuevo disco? Para cuando salga. Cuando salga. ¿Ya tienes los temas? Sí, sí, los temas, que la mayoría de los temas son de autores propios, digamos temas propios, temas, digamos, del Martín, míos, temas de autores conocidos como Gobi, como Panchito Higuera, bueno, y así... ¿Cuál va a ser el estilo? ¿Cuál es el estilo? El estilo va a ser bien criollito, ¿no? Es un disco que va a ser bien, bien criollito, o sea, bandoneón, piano, violín, bombo... ¿La idea es presentarlo en lo que es la etapa festivalera? ¿O por lo menos difundir los temas? Sí, por lo menos difundir los temas, no sé si vamos a llegar a la etapa festivalera, porque bueno, vos sabrás que con el Martín hemos andado con muchas, muchas cosas, muchas actividades, con el tema de Chile, ahora para septiembre tenemos una gira programada de nuevo para el fin de septiembre, la última semana de septiembre. ¿Dónde van a estar? Y vamos a estar en distintos lugares en Santiago, y uno de los lugares más importantes que es el Teatro Caupolicán, que es como un teatro, digamos, de los más famosos de Santiago, ¿no? ¿Se sienten como locales en Chile? En Chile, mirá, no sé si como locales, pero sí captamos muy bien la vibra de la gente, ¿viste? O sea, estamos, como quien dice, muy a gusto, la gente nos atiende como reyes, y bueno, y sentimos que nuestro folclore, nuestra idea musical, más que todo, de Miguel y del Martín, gusta mucho, ¿no? Gusta muy mucho, y bueno... ¿Qué se viene para octubre? Y para octubre, bueno, también, terminar el disco, medio de octubre, la gente de Punta Arena, de todas las regiones magallánicas, nos va a llevar, porque se hace un evento muy importante allá, y quieren que en la Catedral de Punta Arenas, seamos los intérpretes de la misa criolla, juntamente con el coro de la ciudad, ¿no? Lucas, muchísimas gracias, que sea con éxito, felicitaciones por todo el trabajo, y por siempre dejar bien representado nuestro norte. Bueno, muchas gracias, yo desde ya muy agradecido a todos ustedes, a toda la gente que llega a tu medio, a todos los medios en general también, y a la gente en particular, a nuestra familia, a todos, porque creemos que nosotros con el Martín tenemos un apoyo constante de ustedes, de los medios, de la gente, y de la gente sobre todo, y de nuestras familias también, así que agradecidos por todo, y por ellos el compromiso de seguir haciendo cosas, ¿no? de no quedarse quietos, de seguir haciendo cosas, y abrir siempre... Seguir haciendo música. Sí, música, y bueno, y ser fieles representantes de la cultura de nuestro norte, ¿no? Así que bueno, para nosotros un orgullo. Gracias.